Ana María, creo que lo que hemos visto tanto en Estados Unidos como en México en los últimos días pues simplemente es el reflejo de algo que sucede cotidianamente pero que a veces no es visible y bueno, derivado de todo este contexto complejo de la pandemia pues se ha hecho más visible tanto el tema de Floyd por allá con todas estas manifestaciones en más de 140 ciudades en Estados Unidos y el tema hoy con Giovanni y no solo Giovanni, digo, se han filtrado también otros videos y creo que esto lo que nos deja ver son varias cosas por un lado pues sí, la discriminación y el racismo como se ve claramente en Estados Unidos y hay un dato nada más, desde la llegada de Trump han aumentado 30% los crímenes de odio principalmente para aquellos crímenes basados en raza y etnia y en el caso de México también vemos como esto nos transparenta, nos deja digamos de manifiesto la capacidad, la precariedad de nuestras autoridades a nivel local y la falta de una estrategia en el tema de seguridad que justo se enfoque en mejorar la capacidad de los policías algo muy interesante veíamos en la NECAP que es una encuesta que hizo Dimeji justo a las policías en donde vemos que de los 394, 380 mil policías más o menos que hay en el país el 78% son fuerzas estatales y municipales entonces son una mayoría, sin embargo los recursos pues no se concentran en esta mayoría y vemos como el 98% de estos policías que fueron encuestados digamos quieren más capacitación o dicen requerir mayor capacitación para mejorar su desempeño principalmente en temas como el sistema penal acusatorio técnicas de presentación de indicios, protocolos de actuación mediación y resolución de conflictos que esto es muy importante y atención a grupos vulnerables entonces esto nos deja ver como también está faltando una capacitación y una formación a estas policías y eso sin hablar bueno de la dignificación, los salarios, en fin, todo lo que estas fuerzas requieren y creo que el tema de Giovanni pues muestra esta precariedad de las corporaciones la falta de capacidad, la falta de formación, la falta de proximidad, de investigación y el razonamiento y esto creo que es lo más importante Ana María punitivo y no de justicia cívica y de cercanía y no de justicia cívica y de cercanía